Hablemos de Bundle, el peor mapa de resurgimiento en Warzone 2.0 Pero quédate al final del video para que entiendas por qué te lo digo Con la llegada de la cuarta temporada de Warzone se nos presentó un nuevo mapa en el modo resurgimiento O Revere para los finos El mapa a primera vista en su aspecto visual es bastante bien logrado y muy detallado Eso no nos podemos quejar Tenemos un mapa muy diverso con diferentes áreas y puntos de interés Tales como estadio, castillo, universidad, estación central, departamento de bomberos, zoológico, museo y muchas áreas más En el aspecto gráfico sí podemos decir que el mapa es muy bonito e interesante También tenemos cambios en el clima en este mismo mapa En algunas partidas va y viene neblina y este va acompañado de un mensaje que te avisa cuál o cómo va a proseguir A mi punto de vista eso es algo bastante positivo ya que los colores del mapa son mucho más vivos que Ashikaisland Y no te nubla la virada o la vista en un 100% Le da cierto mesticismo al área y pues de alguna u otra forma es un cambio completamente al mismo modo de juego Pero dejando a un lado el aspecto visual quisiera preguntar ¿A quién se le ocurrió meter tantos edificios y escaleras a un juego donde el 80% de la gente se queda esperando en una esquina? O peor aún, siendo una planta ¡Una maldita planta! Nos calmamos, nos calmamos Continuamos El modo de juego de resurgimiento siempre se ha caracterizado principalmente por ser bastante frenético y agresivo Pero dime, ¿dónde está la agresividad de este modo que cada que subo escaleras o yo con un tejado Me encuentro una estatua esperando solamente a dispararme? Obviamente el camperismo se fomenta al darle herramienta a los camperos Un mapa con muchos edificios claramente es un lugar idóneo para poder utilizar las habilidades de Soy una piedra Es algo que obviamente en la comunidad de Call of Duty jamás va a poder evitarse Ya que al morir tan rápido la gente a veces tiene miedo o no quiere salir a jugar de forma agresiva Porque aún no conocen el mapa o son muy nuevos en el juego Pero estará bien o sería muy padre que la próxima vez que los creadores del juego O del modo de juego se pusieran a pensar que en Warzone los peores lugares para avanzar o para poder entrar son los edificios Así que dejaran de colocar tantos edificios en los modos de juegos o en los nuevos mapas que hicieran Y a esto le sumas una de las estrategias más puercas que puedes utilizar al momento de campear Y es utilizar los lanzacohetes Ahora díganme qué divertido puede ser que tu racha de 20 kills termine de esta forma Una partida que comienza bastante fuerte porque comienzas dando todo de ti desde el momento que inicia Empiezas a matar a bastantes enemigos Empiezas a hacerte con muchas, muchas kills Haces dinero, vas por tu loadout Sigues arremetiendo contra los enemigos que se te aparecen enfrente Escapas de bastantes situaciones peligrosas en las que pudiste haber estado eliminado Pero gracias a tu astuce y a meter bastantes tiros muy buenos Logras eliminarlos Sigues haciendo muchas kills Sigues avanzando casi sin ningún precedente Llevas 19 kills Estás en un lugar bastante, bastante bueno Y es posiblemente que por la cantidad de gente que queda puedes dropear hasta un 25 en este modo de juego Todo esto para que llegue uno de los mejores jugadores de Warzone a destrozarte Con un rocket Con un arma que no ocupas ni apuntar Que no ocupas siquiera tener algo de habilidad Y tú no puedes hacer absolutamente nada Y dirán Solamente te ha pasado esta vez No, no es la primera vez que me quitaron una racha de tantas kills de forma tan tonta Dejando a un lado la incontable cantidad de ratas que hay en este modo de juego Quiero proseguir a hablar del agua de este mapa Es mucho más cristalina Y puedes ver con mucha más facilidad a los enemigos Pero tengo una duda ¿La hicieron blindada o qué? En varias ocasiones he vaciado cargadores completos en las siluetas de los enemigos Y ni una mísera bala les da ¿Me vas a explicar cómo de que de 60 balas de un cargador ni una les da? Yo sé que quisieron hacer este juego bastante realista Pero hasta en la mejor película de acción Las balas debajo del agua sí alcanzan a los protagonistas El modo de juego es bueno El mapa es bueno visualmente Y tiene áreas bastante destacables donde la jugabilidad es muy buena Pero tiene otras donde el posicionamiento te deja completamente vulnerable Ya te puso un ejemplo muy clave Estar arriba de los edificios te da ventaja sobre los que vienen subiendo Ya que las formas de subir a los edificios son muy, muy, pero muy contadas Otras zonas con mucha desventaja es el exhibit o el anexo Para la gente que no entiende inglés Aquí siempre estar arriba te da la ventaja absoluta Sobre todo la gente que avanza hacia ti Porque todo es campo abierto Y la cobertura que tienen es muy pequeña Aparte de como es una colina Tú puedes hacer head glitch en diferentes estructuras Y ellos solamente van a ver tu cabeza Y tú vas a ver el cuerpo completo de estos Y por si no faltara poco También colocarte en las zonas laterales Te da ventaja sobre los demás jugadores que se encuentran debajo Ya que no van a tener ninguna cobertura Es decir que las zonas altas en este modo de juego O mejor dicho en este mapa te dan mucha más ventaja A ver, yo entiendo Creo que es obvio entender que el posicionamiento En un juego de modo Battle Royale es clave para ganar Pero al colocar muchas zonas con muchas ventajas en el mapa Vuelves lento el modo de juego Que se suponía debería ser frenético Porque la gente ahora tiene que estarse cuidando De que la gente no lo esté matando No lo esté esperando en un área Entonces para no arriesgarme Dejo de jugar o dejo de avanzar tan rápido Y mejor avanzo más lento O voy jugando de esquina en esquina El mapa es el peor de resurgimiento Pero por alguna razón muy extraña A pesar de todo el sadomasoquismo y tortura que recibo en este mismo mapa No dejo de jugarlo Amo esta adrenalina de hacer uso completo de tus audífonos Para poder predecirle dónde están los enemigos Y sorprenderlos Creo que la satisfacción más grande Es poder matar a un campero Que se encontraba esperándote a entrar o subir a algún lugar Claramente Esto es posible gracias al aumento en la vida que tenemos ahora Porque si no lo saben Activision aumentó la vida de todos los jugadores Ahora en un 300 en totalidad Pero la verdad es que es hermoso poder hacer outplays A cada enemigo que te sorprende por la espalda O que están jugando al que se mueva pierde Porque de verdad Parece que están jugando al que se mueva pierde Y no se mueven para nada El mapa me gusta El juego me estresa algunas veces Porque por más que quieras Siempre aparece gente que te arruina las rachas o las partidas Y peor aún Gente que lleva 2 o 3 kills O que no se han movido durante toda la partida Y han estado como estatuas completamente Pero por alguna razón Quiero seguir jugando este modo de juego A ver Jamás me han gustado los modos de juego de renacimiento Nunca he sido fan No siento que tenga la esencia de un Battle Royale Yo soy muy fanático de los Battle Royale Y este lo siento más como un Team Deathmatch Pero es la primera vez que le dedico bastantes horas Para conocer el mapa Y para poder mejorar en este modo de juego Ya que No sé por alguna razón Logro sentir una sensación de adrenalina En el momento que estoy jugando este mismo modo de juego La verdad es que no sé cómo explicarles esto Pero es bastante emocionante Bondale es un mapa que no está equilibrado Pero para nada Nanay nanay No tiene pero nada de equilibrio Y la verdad es que las posiciones altas Siempre te van a sacar mucha más ventaja Si hay un enemigo en posición alta Es mejor irte a otro lado Porque es muy improbable Que puedas ganarle ese enfrentamiento Pero no sé por qué Es que ese desequilibrio Creo que es lo que me hace querer De alguna forma Sorpre ponerme sobre los demás jugadores La adrenalina Emoción Que este mapa Te logra otorgar Creo que no se ha sentido jamás Porque bueno Yo jugué a Alcatraz Y Fortunes Keep A Shikais La ni he jugado a los mapas De renacimiento O de resurgimiento Y ninguno me ha atrapado Como este A ver Este modo de juego No es tan agresivo Como Alcatraz Pero al mismo tiempo No es tan pasivo Como un Battle Royale De Almazra Es una combinación Bastante intermedia Que logra atraparte Y dejarte Enfrente de la pantalla Por bastantes horas Y te lo digo yo Que no soy fan De los modos de juegos De resurgimiento Final de cuentas Este cambio de ritmos Hace que bastantes jugadores No solamente jugadores Strikeards O jugadores novatos Puedan disfrutar de este mismo Porque por ejemplo El novato puede jugar lento Puede ir despacio Ir avanzando de esquina en esquina Y de alguna u otra forma Pues si te va a chingar las rachas O te va a matar En algún momento inesperado Pero El se divierte Porque está matando gente Y está disfrutando el juego Al mismo tiempo Los jugadores que vamos Un poquito más agresivos O la gente que es mucho más Tryhard que yo Y Super Pro Va avanzando de lugar en lugar Haciendo prima Agachándose Moviendo el arma como loco Como si eso en verdad Sirviera para algo Pero haciendo bastantes kills Que aunque te mate Una persona que no se mueve Ya hiciste 20, 22 kills 23 kills Y te sientes conforme Con la partida De alguna u otra forma Los jugadores tan novatos Como muy agresivos Disfrutan este modo de juego Y esto solo se puede lograr A que el modo de juego Tiene cambios de ritmos constantes Es el peor mapa De todo resurgimiento Lo dije Y lo sigo manteniendo Pero es el que A mi punto de vista Logra atraparme Y divertirme Por bastantes horas Pero bueno No solamente se dice O se hace lo que yo digo Me gustaría saber a ti Que te parece este nuevo mapa Déjame aquí abajo Tu opinión Y si quieres una guía De 50 consejos de bondel Para que no te sorprendan tanto Y puedas disfrutarlo Un poquito más Con algunos tipsitos Que a lo mejor te pueden servir De todo el tiempo Que he estado jugando Pues nada Coyense mucho Los amo a todos Síganme en todas las redes sociales Si este video les gustó Dejen un likeazo Compártanlo Y pues obviamente Como ya lo mencioné Déjenme aquí abajo En los comentarios Que piensan sobre este nuevo mapa bondel O díganme Si en verdad les gusta El modo de juego Si no les gusta O si mejor Vámonos a jugar al más Y a seguir sacando guías De Call of Duty Warzone 2 Pues nada Yo soy Cheto Nos vemos Un besito en la cola Mua